Hola, ¿cómo estás? Soy Rodolfo Tornello y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de las historias del arte de saber tachar. En este espacio busco reunir la literatura a través de audio cuentos producidos por mí y por las personas que forman parte del taller con la música del dúo de jazz moderno El Socias que integro junto a mi hermano Osvaldo. Hoy te invito a escuchar un cuento de mi autoría. Bellas Artes Apenas salió del ascensor, adrastrando la ajena, pesada y reluciente Samsonite, una luz blanca iluminó el pasillo. No pudo menos que sorprenderse ante el silencio que lo cubría todo. Hasta tuvo temor de que las ruedas de la valija, en su chirriante traquetear, pudiesen alterar la paz monacal de aquel piso 16. Eligió caminar hacia la izquierda, pero tuvo que volver sobre sus pasos antes de dar con la puerta que buscaba. Tal y como le habían anticipado en la inmobiliaria, estrenaría el espacio. Sonrió al recordar a la atractiva morocha, usando esa palabra para referirse a un monoambiente. Al lado de la puerta de entrada lo recibió en la era gris y pigmea. Seguro que a Paula le encantaría todo esto, se dijo. Un segundo después se obligó a expulsarla de su cabeza por décimo novena vez en la última hora. La mesa del mismo gris, con sus dos sillas en un rincón, la mesada de acero inoxidable, el anafe de vidrio cerámico con sus cuatro hornallas, que se hacía acompañar por un microondas y un horno eléctrico, siempre grises. En el medio, presidiéndolo todo, un sofá de cuero negro, que en un rato se volvería a su cama, se enfrentaba a una soberbia pantalla de televisión. A la izquierda del sillón, una lámpara de pie estilo tripo desplegable, la cual reconoció como perteneciente a la línea escandinava, sonriendo a su pesar al reafirmar todo lo que había aprendido viviendo once años con una decoradora de interiores. Tenía que reconocer que ese rectángulo, pintado en un relajante blanco hueso, no dejaba de ser un departamento pequeño, aunque las morochas bonitas de las inmobiliarias insistieran en llamarlos espacio. Lo que más le interesó fue la ventana que enfrentaba la puerta principal. No pudo resistir levantar la persiana de madera y observar. Fijó la vista con sumo interés en el amplio bancón del edificio que tenía enfrente. Volvió a dejar la persiana en su posición inicial. Podía contar con una moderna iluminación cenital, aunque prefirió valerse solo de la lámpara. La penumbra sería una aliada de su estado de ánimo. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tarareaba sin apenas darse cuenta mientras acomodaba la poca ropa que había traído. Esto iba a ser algo momentáneo. Ella iba a entenderlo. ¿O acaso preferiría que siguiera engrosando la fila de los desempleados? Seguro que no podía tratarse de un asunto tan complicado y un trabajo era un trabajo. Se obligó a comprobar por quinta vez que su celular estuviera apto para recibir mensajes o llamadas. No sería la primera vez que por accidente lo dejaba en silencio y si Paula se decidía a llamarlo tendría que estar listo. Encontró un audio de whatsapp de su madre y una notificación ofreciendo un cupón válido por mil pesos de pedidos ya. De ella ni noticias. Quince minutos más tarde caminaba por la avenida San Martín con los ojos de un turista. Se observó reflejado en la avenida de Cúspide y creyó que era un desconocido. Sacudió la cabeza como si quisiera despertarse de un mal sueño, pero la realidad era la única verdad y el bordo desalineado con el cabello desprolijo y la vara hermanañada tenía su nombre y apellido. Se prometió hacer algo al respecto lo antes posible. Un flaquito pelirrojo de rulos le preguntó con tono profesional en qué podía ayudarlo y él lo espantó con el clásico estoy mirando un poco, nada más. Leyó varias contratapas y vagó por todo el local durante más de media hora. No sabía muy bien si lo hacía para dar con algún libro que pudiera llamarle la atención o porque no quería dejar de disfrutar de la playlist de Miles Davis que llenaba todos los vincones. Lamentó no haber traído consigo la trompeta y algún que otro play alone de Everson, pero en el fondo sabía que tendría que lidiar a partir de mañana con otro estuche y que había hecho lo adecuado. Al volver al departamento C en el piso 16 se tuvo que enfrentar de nuevo con la apabullante luz blanca al salir al pasillo. Mirá mamá, se parece a Hagrid, comentó una niña vestida como Blancanieves que se cruzó en el pasillo. Callate, Brunela, por favor, amonestó la madre improvisando una sonrisa en su dirección. Buenas noches, saludó y sin esperar respuesta se zambulló arrastrando a la niña dentro del ascensor. Gracias a la extensión de la tarjeta de Paula se había procurado una cena, pan de panchos, un paquete de pativiena, un sobre de sabora y una botella de medio de coca cero. Hubiera preferido toda la vida acompañar los panchos con una estela, pero mañana tendría que madrugar y lo primero era lo primero. Dejó la bolsa con los libros que había elegido, uno de Tomás de Quincy y el otro, Últimos días de la víctima, de Feynman, sobre la mesita. Antes de poner a calentar las salchichas, prendió el televisor y volvió a acercarse a la ventana. En frente, nada más, encontró oscuridad. ¡Ay, qué joderse, qué lo parió! Paula había cambiado la contraseña de Netflix, así que se entretuvo mirando cualquier cosa en YouTube mientras comía. Mañana será otro día, pronunció en voz alta. Sí, señor, mañana será otro día. Fiel a su costumbre, no desayunó y antes de las nueve de la mañana caminaba otra vez por la avenida San Martín, pero ahora tenía un destino preciso. En diez minutos dobló por las aceras y al llegar a nueve de julio cruzó la calle, un segundo antes de que el semáforo se lo prohibiera. A mitad de cuadra, a mano derecha y cumpliendo con la seña que le habían dado, lo esperaba todo para acampar. Lo recibió una mujer rellenita con un rubio apócrifo y unas manos pequeñas con largas y esculpidas uñas de un rojo escandaloso. Saludó y le entregó el papel blanco doblado en cuatro que el bolsillo derecho trasero de su viejo arrangler azul venía custodiando desde las últimas 72 horas. Ah, es usted, dijo la empleada tras el mostrador una vez que Hugo le dio el mensaje. Espere unos minutos que ya le preparo todo. Los minutos fueron poco más de quince. A las diez entró en el locutorio. Acomodó como pudo los paquetes dentro de la cabina. Le sonrió a una chica de cabello muy negro, estilo varonil, que parecía estarse divirtiendo con su torpeza, y según lo acordado a las diez y cuarto, llamó al número que había memorizado. Ya estoy listo, anunció cuando una voz áspera de fumador respondió. Vuelvo al departamento. El paquete grande que se asermejaba a un SKB para una Stratocaster fue a descansar debajo del sofá después de que le diera una ojeada curiosa. La caja más pequeña guardaba unos binoculares Gapnit, actos para visión nocturna. Los viajes de ida y vuelta hasta la ventana se repitieron cada veinte minutos. Le resultaba divertido jugar a James Stewart con los binoculares. Antes de que se diera cuenta, lo encontró la noche, la segunda que iba a pasar solo en ese hábitat reducido. Varias veces grabó audios que borró antes de mandárselos a Paula, y ahora un minuto antes de bajar por algo de comida, se arriesgó a llamarla, siendo abofeteado por el contestador al instante. A eso de las diez ya tenía lista una tarta de jamón y queso con arvejas. Había decidido premiarse con la ansiada botella de cerveza. Encontró en YouTube un canal dedicado a bonanza, y mientras tarallaba la icónica música por unos minutos, y tan solo por unos minutos, se descubrió no pensando en ella. Después de cenar, y siempre respetando el lapso de los veinte minutos, se plantó tres o cuatro veces frente a la ventana, sin éxito alguno. Había pasado ya la medanoche cuando se acomodó en el sillón a la luz de la lámpara, y acompañado por el sonido de Lee Morgan, desde el televisor abrió uno de los libros y empezó a leer. El tercer día se consumió entre fideos moños con manteca y parmesano, algún que otro en escafedol casual con media lunas. Los estipulados viajes a vigilar el balcón vecino y terminar del asesinato considerado una de las bellas artes. La alarma de las nueve de la noche lo invitó a volver a la ventana indiscreta. Nada. Dejó la persiana levantada, agradeciendo la ausencia de la luna, y regresó a acomodarse en el sofá. Abrió el segundo libro y leyó. Primera parte. Siguiendo a culpe. Un reflejo amarillento entró por la ventana desde el edificio de enfrente. Fin El arte de saber tachar es una experiencia online, individual y personalizada, destinada a todas aquellas personas que se interesen en iniciarse en el mundo de la escritura creativa, que busca pensar el hecho narrativo de ficción desde la A hasta la Z. Está estructurado en clases semanales de una o dos horas de duración. En ellas encontrarás conceptos teóricos sobre cada uno de los aspectos que hacen a la narratología del cuento y la novela, para de a poco ir incorporando todos y cada uno de los recursos de lo que un escritor o escritora dispone para llevar a buen puerto su trabajo creativo en el oficio de hacer literatura. Se parte de una idea básica, una consigna de escritura surgida a través de la técnica del qué pasaría así, hasta concretar cuentos y o novelas gracias a un trabajo de escritura y de reescritura que permitirá que cada texto alcance su mayor funcionamiento posible dentro del mundo de la ficción. Los géneros a abordar se ajustan a las preferencias de cada participante del taller, comprendido dentro de los universos de la ciencia ficción, el realismo, el realismo mágico, fantástico, romántico, policial en sus dos vertientes principales, thrillers y terror. Los horarios son a combinar. Para despejar cualquier duda o consulta que puedas tener respecto al taller, te ofrezco tener una charla introductoria por videollamada de WhatsApp o por Meet también en un horario a combinar. Te invito a seguir a El Arte de Saber Tachar por Instagram y ya para el final te dejo con la música de El Socillas. El Arte de Saber Tachar El Arte de Saber Tachar por Instagram. 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 Si te gustó el cuento y la música que acabas de escuchar, te invito a que dejes un like, a que lo compartas con alguien y a que nos dejes un comentario. Esto nos va a ayudar mucho para que el proyecto crezca. El Arte de Saber Tachar por Instagram. Jumbo, otro pendente. Regalándonos un cafecito a través de la aplicación cafecito.app barra El Soseas. Y no te olvides que el Socias se escribe todo con S. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima historia del arte de saber tachar.